Hey, ¿cómo están? Soy Playa de este video de Geometry Dash Y bueno, vamos a estar jugando los niveles de amigo Joaquin Sup, así como vamos a darle Y bueno, ya que estamos en su perfil El primer nivel de nuestro amigo es Make You Deco Así como vamos a darle a ver qué tal Ah bueno, estos Decos nada me recuerda a Sonic Wave y otra a vernos Bueno, en serio, ¿cómo no pasó eso? Espérate, 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 ¿cómo es la hipbot esta cosa? Pues tiene hipbot normal, ¿cómo me muero? A ver, te salto, ¿cómo se hace? A ver, ¿esta cosa sí que es posible? No veo forma de cómo pasa esta cosa Yo puedo decir que acaba, ¿a qué acaba, wey? Bueno, solamente... Tiene... Tres dudas de nuestro pana Joaquin Y de, no sé, otro brother Ok, esta cosa es posible Le voy a dar auto a ver, y ya A ver, pues esto es posible pero con los pads Me acaban de engañar Siguiente nivel Cleto, a ver qué tal Ok, esto parece mucho Un Slaughterhouse Ok, esta cosa sí es un Slaughterhouse Y este salto justamente es en Slaughterhouse Por lo que... No sé si puedo llegar a hacerlo No sé si puedo llegar a hacerlo Chale, wey Me había salido, pi 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 Wey, ¿en serio? ¿Esta cosa sí es tan difícil? Un simple salto de Slaughterhouse Wey, ¿en serio? Justamente cuando pasó una cosa que parece que fue imperfecto Me termino muriendo Ok, creo que nuestro pana Joaquin se pasó con la expiación de nuestro otro house Muy bien, en serio Lo paso y me muero Ok, no sé ni por qué le intenté esa cosa Obviamente no puedo pasarla Yo creo que sí, la verdad Bueno, ya para la próxima Siguiente nivel Maggie Jo Ufopart A ver qué tal Ah, bueno Está en gol, eh Me gusta mucho ese nego O ese... Como glitchado que hay acá Creo que fue el que más me gustó No sé Dash Boot Fire in the Hall Ok, vamos a ver qué tal Esto es una copia de Dash Pero que pone Fire in the Hall En el final No creo, ¿sí? Si pases Bueno, así que estoy jugando sin música ¿Qué tiene esto? Bro, ¿en serio? No tiene, ¿no? Seguro es un Dash con la canción de Fight ¿Saben qué pasamos al siguiente? Méguillo uke Spike A ver qué tal con esa cosa Ok ¡Epa! Ese pelicito estaba... God El de nuestro panojo aquí me recordó al de... no sé... Inking Space 2 Bueno, ya pasamos a la siguiente Imposible No me preguntan por qué lo tengo pasado Ah, bueno, pensaba que me iba a salir a la primera Esta cosa solamente tuvo cero Wip No, pero solamente tuvo cero Me estoy auto-humillando ¡Ay, ya por fin! Esto que se supuestamente debí de cruzarme poco, pero al final... Me quedo más de la cuenta que se hace en Atems ¡Tloom! ¿Por qué tener que recordarle una cosita que seguramente es fácil? Bueno, no sé... Oh, no, bro Es un típico wave challenge de estos Esto solamente hay que hacer... Espérate, así no Así tampoco Así tampoco Oye, ¿por qué siempre que hablo no me sale? ¿Por qué siempre que estoy haciendo otras cosas así no sale? ¡Suscríbete! Ok, no puede pasarme esa Aunque tengo mi teoría ¿Qué pasa si yo pongo lo de retail? a no tenía la teoría de que iba a desaparecer algo o algo así space of darkness a ver que tal ok la cosa creo que es un que digamos inspiración en abyss of darkness pero con una como tipo versión en kogmok bueno mejor le hice una inspiración en kogmok tipo abyss of darkness bueno gente oficialmente he encontrado un amable bonito y no sé qué se cree wey amigo mío no sé cómo lo hice pero lo hice no sé cuándo gg pasa más nivel supongo ah bueno ya por fin voy a ganar después de cinco años esperando que acabe esta cosa pero que por favor no haya ningún modo invisible nada que me pueda matar en el final si no esto va a ser una completa pelea de tiempo hoy gracias a dios sí aunque bueno pasamos a último nivel último nivel de la escopana what a ver que tal what es eso pero esta cosa hay que saltar aquí porque si vamos con esa rueda nos morimos así que tenemos sencillo que saltar pero como salto así sin pillar el bebé verde porque nada más pinche sobre verle el nivel de suceso y supongo espérate se puede hacer doble ok ok se puede ok en serio como se pasa esta cosa por más que intentaba darle doble salto a veces esto tiene algún truco con ludytel no me imagino yo algo algo tendrá que tener esto no porque güey por más que le doy dos clics al mismo tiempo es como que parece como que es muy confuso esto le doy los dos clics lo más rápido que puedo y no se porque es que lo hago con dos ceros diferentes bro y como me sale ahora bro no entiende esta cosa me sale así de repente pero bro what el título de ese nivel lo dice por si solo todo what me sale ahora por ahorita no es decir yo soy gracioso me lo paso al nivel ok ya me voy de acá y bueno eso pues es todo el video dos niveles han estado medio complicados todos pensando que mi nivel no me va a costar casi nada como son muchas veces así que bueno nos vemos en el nuevo video y hasta luego